No lo he puesto ¡Hostias! No me voy a caer, tío No he escuchado nada ¿Qué tengo? ¿Se me ha puesto un zancher al final? Bueno, no, no hay problema Voy a poner esto aquí Porque voy a estar repeleando la ventana doble Pero, bueno ¿Se ha roto un hammer? ¿Está cerrado, no? Tenemos una osa Que estoy escuchando por ahí No se está puesta exactamente ¡Apreto! Atentos a esto Increíble, ¿vale? Alivia ahí La tinibana Vale, ya no Alivia Hubiera sido algo bastante bueno Me puede salir por principal De la única manera De aquí Morría por tránsito ahí Con el escopeta Marca Marca, marca Para volarlo ¿Eso tú? Así Vamos Saltamos Para que no nos rompan Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Y bueno, cuidado Tienes aquí uno Vale, tenemos a Selexion Ese me lo puedo cargar en principio ¡Qué hostia tú! Que como me ha vendido eso, ¿no? ¡Qué hostia tú! Como me ha vendido Selexion, sí Me quedó aquí conmigo Ah, Selexion yure, vale Y van a estar privando el Zedax Ahí no mato Bueno, bueno Pero bueno Es que claro El que me estaba a mí Cortando era Era el El Selexion, tío Es el que me estaba a mí Cortando Si Selexion muere Digo, pues ya tengo 12 libres Y he tirado las penes Para quitar mierdas a la gente O sea, que estaba entrando Bien, mis palitas Bien, bien, bien Fíjate, gente Tengo un montonazo De cartas de estas ¿Vale? De las plantillas estas Así de las traseras De los personajes Y muchas me gustan, ¿eh? Pero es que digo Tío, soy muy maniático Y me gusta tener Los operadores Que tienen el élite El esto amarillo detrás O sea, la La tarjeta de jugador La que sea ¿Vale? La tarjeta de personaje La que sea Pero ahora La carta que tienen Detrás Tiene que ser amarilla Sí o sí ¿Sabes? Uy, me va a lagar esto Qué raro, ¿no? Va a haber un poco lag Ahí está Se ha solucionado No sé, me voy a un poco lagar yo Otra vez arriba Ok Sí, está la otra vez arriba ¿Queréis que tomemos principal Si queréis? Sí Vale Vale ¿Me quedamos con el termita O me llevo mejor el ace? Eh, si queréis ace, mejor, ¿eh? Me cae, güey Nunca, nunca hacierto ahí la primera Solis y lesión En principal Me la va a ver 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 Por, por, por Por, por Truquito Para que no se rompa el drone Quitanos del drone, ¿vale? Solis solo puede ver Los, los, los aparatos Cuando se están utilizando Bueno, en este caso Los drones Opa Vale Opa Hay todos los spawn killings Es el principal El spawn No, tiene que haber sido De ahí Mira todos los baneados Baneado por puto Desde arriba, ¿vale? Sí Luego con Doc Creo que el Doc está aquí En... Creo que va a hacer spawn Que ya es tarde Pero va a hacer spawn Hostias Muy buena Madre mía Que así se me lía, tú Vamos a hacer la cosita Tengo el Doc Escondido Le he hecho un navajón principal Vale Ahí ya ha venido No me ha visto el video ¿Puedes tirar eso, Ace? ¿Dónde estás? Voy, voy Uno es principal, ¿vale? Eh... Jhin Principal contigo, Jhin Buena Madre mía Que me ve el culo Bueniza, mi pana Entro y planto ya Vale Me cae en la frente Hostia, me hace cantar Vale Como van los puntitos, eh, gente Como soy Soy el que gana puntitos Tiene que estar atrapos Hostia, lo siento Buena Buenas A Claymore Hostias Wow Muy bien Hola, cariño No me has hecho caso el WhatsApp, ¿verdad? No No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, bueno, no pasa nada Puedo comprar cuando venga Nada, nada, nada Tiene que venir por aquí Por cojones Digo, si no está en punto Porque hemos aguantado todo Tiene que estar aquí Por chones Y será que me entero, tío Bueno Iba el pobre Eso es emisión de túnel Iba así Iba enfilado Nada, Javier Que le he dicho a Ángela Que me comprara Eh... Que me comprara la cena Porque me gusta cenar los viernes Chuletán o Entrecote La verdad Eso es un poco una manía Oh, hamburguesa En general O sea, carne, sí Pero bueno Pero bueno No pasa nada Si no pasa nada Pues luego como tengo que llevarla Ahora sí Que sí, abajo, ¿vale? No sé por qué Afuera se me da Se me va Los pies a la verga Un tachanca Un tachanquete Vale Me llevo a este Y voy a tener yo Hele una cosita Eh... No tenemos claymore ninguno Vale, o sea, sí Vale Voy a aparecer por el lado contrario Perdón No quiero esto Por el limuerto Vale Lo pongo directamente claymore arriba Claymore aquí Y claymore acá Aunque aquí es complicado que te salga Aquí no te suele salir Hola, amigos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? No te habéis visto ¿Cómo andás? Un poquito aquí el prefer Damos un sentido, ¿vale? Tenemos una escalera principal Pulso me tiene en secreta Una solís en azules Hay tres Solo hay tres dentro, ¿vale? Tiene que haber dos afuera Pusieron claymore aquí En esta ventana Mira, están rompiendo la ventana Acabo con el C4 arriba Aguanta yo, C4 Aguanta, aguanta Ya arriba, ¿vale? C4 Nada, lo tiro mal Tiro mal, sí Ventana, ¿vale? No te cago Entro contigo, G, si querés Damos un segundo y voy contigo ¿Dónde? No rampas cámara, ¿vale? No sé qué tal Me lo he visto entrar Va, va, va Va, bueno Buena Me voy Bueno, amigo Bien, bien, bien Que de momento que yo ya he hecho ahí mi función O el de la ventana Sé que no se va a asomar más Porque, ¿sabes? Que me estamos piqueando Arriba tengo claymore Digo, ahí no hago nada Vamos a ir con otro compi Vale, defensa ¿Mañana harás directo? Eh, sí En principio todos los días ¿Dónde cojamos? Donde queráis Si queréis ir abajo Guay Si arriba Pues también Abajo, abajo Y posiblemente aseguremos abajo Vale Partida pues ya para terminar Eh, perfecto Me gusta Se van comunicando Me gusta Así me gusta Fuera mira No queremos mira Las miras son Para ella Para el de la Mira Álvarez Grandes rowex Grandes hospitardos Y lo he dicho Sí, vale Eh, en principio Garé todos los Intentaré hacer todos los días Directos Aunque sí que es cierto Que tengo muchas ganas De ver la serie De Juego de Tronos Como he comentado Eh, por actividad Y literalmente Solo me puedo ver Como Pues igual un capítulo O cosas así, ¿no? Un capítulo al día O depende Depende Ahí va Trampillas, güey Ah, no me voy a dar tiempo, eh Vale, sí A ver si alguien pedía La dete principal, ¿vale? La trampilla principal Y eso Igual me tomo el sábado O el domingo de descanso Pero no lo sé Vale, gracias Gracias Es que si no me da tiempo Si tengo que cerrar aquí Tengo que ir abajo Tiene que dar tiempo ¿Alguien puede poner algo En principal En escaleras? Vale, esto Me quedo en pasillo azul Ok No se ha escuchado El roto ¿Ah que no? Fárame No te preocupes Soy el mejor bandit triquero Comerás en esta partida Ahora que me meten con una granja Y me meten los dientes Ojita detrás, ¿vale? Hostia No me voy a creer No me voy a creer No escucho nada Se ha podido Buggear por el humo No se ha escuchado nada Perdón No se ha escuchado nada ¿Tiene que ser el chaleco? El principio no debería hacer ruido Porque como haga ruido Ya saben que te queda izquierda No lo sé Puede ser ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda Vale, vale, vale No he tirado tan lejos Como este programa pesaba Saladín, ¿no? ¿Puedo salir? Vale, voy a salir El otro se de arriba No sé por qué Intuí que estaba arriba Encime mi parita Nada, hasta aquí Demasiado que me lo ha jugado En la puta Pero la Jhin no sé Si es que me ha visto Buena gente, buena De hecho, la Jhin no sé Si es que me ha visto O ha disparado Porque estaba haciendo Ese prefer de antes Muy buena Tómale Me gusta, bien, bien Haciendo la defensa Como deben hacerla Todo me ha gustado Es que es más fea Es mamá Eso sí La de cuerpo De cabeza Es preciosa Elena, mira a Álvarez Gitana, ole ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.